Porque el cambio es evolución. World Production Eventos, lo mejor en espectáculos. La mejor organización. Producción sin igual. Somos grandes. Somos World Production Eventos. Logística y montaje de espectáculos de alto nivel y tecnología. Equipo técnico altamente calificado. Montamos grandes eventos. Impresiona a tu público. Hazlo con estilo. 14 años en el mercado nacional e internacional. Por eso los grandes nos prefieren. World Production Eventos, lo mejor en espectáculos.